Hey Zoner, hoy me encuentro con una de las bellas de la ciudad del Valle del Cauca, ella es Valentina Zafurnader. Hola, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí en las cámaras de Zona Joven Colombia. Hola, ¿cómo estás? Estoy feliz de estar acá con ustedes. ¿Cómo te sientes de ser la nueva señorita Valle? No, pues demasiado feliz, es demasiado emocionante pararse y decir, soy señorita Valle de 2023. ¿Cuál crees que es tu fuerte y que digas, me la llevo? Esa labor social, esa pasión desde que tengo, antes de ser reina, es luchar por mi país, luchar por los niños y por el futuro de mi país. ¿Qué te caracteriza ante las demás? Pues mi educación, mi experiencia, mi personalidad, todo. ¿Qué crees que es ese punto débil tuyo? Que no creo que tengas, pero el que le digas, bueno, tengo que trabajar un poquito más en esto. No, pues llenar los zapatos de Gabriela Zafurnader. O sea, mi amor, pero nada como esa mentora. Ella es mi mentora, mi coach y estoy muy feliz de tenerla a mi lado. Además, yo creo que sí está el peso de que tu hermana es el gran papel que hizo, pero son totalmente diferentes y llevan procesos totalmente distintos. Y ahora eres Valentina Tafur, la nueva señorita Valle 2023. Claro que sí, Gabriela es Gabriela y Valentina es Valentina. Somos hermanas, pero somos muy diferentes y cada una va a dejar su huella. Precisamente, ¿cuál es la diferencia tuya con Gabriela? Para que la gente diga, no, Valentina. Nada de que la hermana de Gabriela, no. Valentina Tafur. No, nada. O sea, yo soy yo, yo tengo mis características. No quiero decir soy mejor que Gabriela porque no es verdad, pero sí somos muy diferentes. Bellezas hasta distintas. Sí, o sea, si nos dicen que nos parecen, nos parecemos, sí, somos hermanas, nos vamos a parecer, pero yo tengo mi pelo crespo, ella tiene su pelo liso, somos diferentes. Si llegas a ser la nueva señorita Colombia, ¿qué será lo primero que vas a hacer? Ir a donde mi familia, a celebrarlo con mi familia y venir a mi Valle del Cauca a celebrarlo con mi gente del Valle del Cauca. Por supuesto, con Zona Joven Colombia, porque estoy seguro que vas a ser la nueva señorita Colombia. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales para que conozcan todo tu proceso, todo lo que viene aquí para allá, para Valentina Tafur? Claro que sí. Me pueden encontrar como arroba Valentina Tafur. No, está la más feliz, o sea, desde el primer día, ella llegó hace más o menos dos semanas, tres semanas, está súper contenta, comprometida, trabajando pues con la Fundación Mensajeros de Esperanza, que vamos pues todos los sábados y todo, está demasiado contenta, ¿verdad? Y muy comprometida, o sea, yo pienso que va a ser un buen papel. La primera es muy auténtica, o sea, ella es una persona demasiado descomplicada y es muy comprometida y ella ha trabajado mucho en la parte social desde Estados Unidos. Ella ha hecho sus prácticas en fundaciones, también hizo el año rural allá, el año rural no, el año de trabajo, también con fundaciones. Pues yo creo que eso también es una gran ventaja. Bueno, la verdad es que Valentina tiene todo lo que se necesita para representarnos. Tiene una belleza, Vallecaucana, tiene esa inteligencia, esa fuerza, esa pujanza que tenemos todas las mujeres de acá del Valle. Tiene sabor y tiene esa pasión por el Valle y sé que nos va a hacer, va a ser una gran representante del Valle. Quiero mandar un saludo muy grande para todos los seguidores de Zona Joven. Soy Valentina Tafur, señorita Valle 2023. Y la próxima, señorita Colombia, porque lo declaro aquí ante las cámaras de Zona Joven Colombia, que tenemos a la más del CNB. No olviden seguirnos a nosotros en Zona Joven Colombia porque vean las bellezas que siempre les traigo. Chau, chau.